Los coros están muy bien hechos Cómo están manejando su voz, cómo lo están haciendo, mucho más como de Navidad Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist Hoy quiero que me acompañen a ver esta canción de Forestella Chagall's Dream Vamos a ver esto La semana pasada que reaccioné a una canción de Forestella Me enteré que Wurin se iba al militar Así que, bueno, muchos sentimientos encontrados Sabemos que van a estar una temporada probablemente haciendo música cada uno por aparte Así que creo que esta es la última canción que ellos han sacado Vamos a verlo ¡Gracias! Wow Ok, muchas cosas pensando en este momento Sé que este es un MV que han sacado de la agrupación Veo que esto ha sido en un festival que ellos han hecho Recientemente he estado pendiente de su Instagram y sé que ellos han estado haciendo festivales, conciertos En el cual no en todos ha participado Wurin por lo mismo porque se va al militar Y me gusta ver cómo esta canción la hicieron como con imágenes detrás como del backstage De todo lo que es pues preparar un show que conlleva muchísimas cosas Lo primero que me llamó la atención de la canción es el ritmo Es como un vals Y creo que es un poco parecida a la que habíamos escuchado anteriormente Que yo había dicho que podía ser para una película Bueno, creo que esta me dio una vibra mucho más como de Navidad Ahora que estamos en esta época creo que todas esas canciones así son semejantes con este ritmo Ahora vamos a ver qué más se va a traer esto Pero creo que está muy bonito Ok, aquí fue un tono bastante bajo y hubiéramos podido pensar que fue Wurin el que hizo este tono Pero no fue él Fue, les estoy mostrando aquí con el mouse El chico que hace tonos completamente bajos Hace todos los tonos que ustedes se puedan imaginar Ese chico es demasiado versátil con su voz No sé, ¿será que lo están preparando para que la temporada que Wurin no va a estar Él pueda como hacer ese énfasis en las notas más bajas Que es donde necesitarán más refuerzo? ¿Qué opinan ustedes? Sigamos viendo esto I can believe the way I am Every time I'm with you Stars in our eyes Couldn't be happier Walking through starlight Holding you tight Lips are in sync As we sing along poems In sea of dreams Wow Love We can sing Or fly above Like shudder's dream There's not a one that can come in Ok, aquí hay muchas cosas sucediendo Después de que el chico que les comentaba Que tiene una voz, un rango vocal completamente amplio Hizo esas notas bajas Continuó Wurin El chico de la voz supremamente baja Y hizo un tono, como siempre Bajo, profundo Lo que me llamó mucho la atención Es la manera en la que están cantando El color de voz de ellos cambia Obviamente dependiendo del ritmo de la canción No puedes cantar una canción Un vals, igual que como cantarías despacito Por decirlo así Entonces me gusta mucho Cómo están manejando su voz Cómo lo están haciendo Cómo darle esa nostalgia que requiere esta canción Y me parece que también da Hablando de nostalgia Da bastante sentimiento verlos a ellos Como en todo esto que requiere Todo el protocolo Antes de salir a un show y después Y ver como lo apasionados que están Y entregados a todo esto A su música A sus fans Vamos a seguir viendo Porque esto está muy bonito Retrocedamos un poco y continuemos F 700 Cuando los días H , me digo Es No Cómo Si No Sí No A pesar de que esta canción la nota como la voz principal es como bastante baja, no es un tono muy alto que digamos. A pesar de eso los coros que están atrás en el fondo de la canción son a tres voces y obviamente la voz principal, o sea cuatro. Y los coros están muy bien hechos como siempre, pero en diferentes tonos similares al original, pero no son exageradamente altos. Y esta canción tiene una vibra muy navideña. Me encanta cómo lo están cantando, cómo lo están interpretando, engolando un poco su voz para que suene suave, como más fluida la canción. La intención que le están poniendo a esta canción se siente por cómo lo están interpretando. También me llamó mucho la atención que el chico que está en pantalla ahorita mismo está haciendo notas bastante bajas. Está haciendo notas bajas y de repente sube un poco y allí es cuando entran los otros tres a como reforzar con esos coros en diferentes tonos. Esto está muy bonito. Me llamó también mucho la atención como toda la escenografía que tienen ellos. Sé que este ha sido un festival en el que han estado cantando últimamente y es bonito ver cómo hicieron todas estas imágenes mostrando todo lo que es el proceso de los Forestela. Cuando los escucho siento que están demasiado compenetrados el uno con el otro. Suenan muy bien. Creo que ya es muy fácil para ellos simplemente cada uno estar metido en la nota que le corresponde y que simplemente salga así. Sí, son muy completamente afinados. No sientes en ningún momento que uno de ellos esté como un poquito desfasado. No, es increíble. Terminemos de ver esto. No, es increíble. No, es increíble. No, es increíble. No, es increíble. no va a estar con Forestela por una larga temporada según lo que ustedes me han comentado va a estar cantando los militares, pues haciendo lo que a él le gusta, prestando de esta manera el servicio. Bueno, para mí lo mucho o poco que conozco de Corea que he podido aprender sé que son muy entregados a su patria y pues que obviamente es algo que para ellos es un honor hacer, así que creo que este no va a ser el fin de Forestela, son unos chicos demasiado talentosos va a ser solamente una temporada pero qué bonito que tengamos todas estas canciones y podamos escucharlas y nada, esperemos a que puedan reunirse y puedan seguir sacando música porque estos cuatro chicos tienen un increíble talento. Chicos gracias por acompañarme en una nueva reacción esto fue pedida por muchos de ustedes, gracias por siempre recomendarme tantas canciones, por favor vayan a los comentarios y me dicen cuál debería ser mi próxima reacción de Forestela vayan a suscribirse al canal de ellos hay que seguirlos apoyando si estén juntos o estén tomándose un tiempo hay que apoyarlos a todos vayan a suscribirse a mi canal denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos vídeos y nos vemos en la próxima bye bye